Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Como lo sugiere el tema arriba, hoy les voy a hacer un videito de como yo me hago un facial en casa. Lo esencial sería que fueran, por lo menos una vez al mes, a una estética y no hiciéramos un facial profesional. Ellos están treñados para saber el tipo de piel, los problemas que necesita, que tiene, que necesita ayuda. Eso sería lo esencial, pero yo no te voy a gastar ese dinero todo el tiempo, así que, no todo el tiempo, hace años que yo no voy a hacer un facial profesional, ¿verdad? Me lo hago aquí en mi casa. Pero puedes hacerlo en la casa, es simple, son unos 5 o 6 pasos que tienes que hacer. Diría que lo esencial es que se haga un facial una vez al mes, chica. Eso sí que depende de su tipo de piel. Por ejemplo, si tiene mucho acné o está teniendo un brote de acné, lo importante, lo esencial es que se lo haga cada dos semanas hasta que le aclare la piel. Ya una vez que la piel se le haya aclarado, pues entonces empieza ya tres semanas o un mes. Si tiene piel combinación seca o normal, pues una vez al mes, sugieren que es lo mejor que lo haga una vez al mes. ¿Por qué? Estoy hablando muy rápido porque estoy medio apurada. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué estoy apurada porque no me van a ningún lado, voy a dormir. Por eso no tengo maquillaje ninguno, chicas, absolutamente nada. Esto es el resultado del facial en mi casa. Me encanta porque me deja la piel súper apretadita, bien chulisnaki. Pero anyway, ¿por dónde iba? La piel es el órgano más grande que tenemos, ¿verdad? Y no solamente es bueno que usted se limpie los poros porque, you know, todo... Nosotros, especialmente, perdona que me estoy enredando porque tengo tantos pensamientos que para sacarlos todo una vez se me hace difícil. Especialmente, chicas, si vivimos en una área urbana como donde yo vivo, que hay tanta contaminación en el aire, todo eso te cae en la piel. Eso necesita limpiar, necesita exfoliar. La piel de nosotras, la piel, usualmente, la mayoría del tiempo, ya en pieles más jóvenes, las células tienden a generar... ¿cómo se dice? Generate. No sé cómo se dice en español, perdóname. Pero tienden hasta a... ¡Ay! No sé decir generate. Pero cada 30 días ya cuando la piel va madurando más. Quiere decir que las células están abajo, empiezan a moverse a la superficie de la piel, ya después de los 30 días se queda ahí encima y se pone la piel como escamosa, pierde el brillo, el glow. Por eso es bueno que se exfolie la piel. No es bueno que se lo haga demasiado. Mucho, mucho. Que, por ejemplo, fue algo que me pasó a mí. Me encanta el exfoliador de Laura Mercier. Pero, ¿qué pasa? Que me lo estaba haciendo cada dos o tres días y empecé a pellejarme la cara por aquí. So, no es bueno que lo haga mucho. Usted va a ver, darse cuenta de su piel, si se pasó de mano o si no. So, si quieren ver cómo yo me hago este facial en casa, quédense conmigo. Les voy a dar los pasitos y les voy a explicar lo que yo hago y por qué lo hago, ¿verdad? Chicas, número uno es limpiar la cara. Obvio, ¿verdad? No vamos a hacernos nada en la cara con un regrete de maquillaje. Limpíese la cara. Use su limpiador preferido, el mío, como ustedes ya saben, es el Philosophy. Como ya lo pueden ver aquí. Este, me limpio la cara muy bien. Este, este no atiende a quitarme si tengo waterproof mascara, que es la mascarilla, la máscara que sea prueba de agua. Solo que me gusta hacer es limpiármelo con aceite de coco. No necesita algo fancy. Un aceite de coco con una cepilletita, con una guatita, te quita todo el maquillaje de los ojos. Bueno, después de eso me gusta tonificarme la piel. Y el tonificador que estoy usando ahora es este de Hawaiian, que ya eso lo he enseñado a ustedes en el video anterior. Pero también tienen otro muy bueno para pieles secas, que es este de Blancón. Es más humectante. Después de eso, chicas, exfoliamos. Hoy yo no me exfolié porque, como ya le expliqué, yo, este, me estoy exfoliando mucho la piel, entonces se me está pelando mucho. La piel se está convirtiendo en sensitiva, que es lo que pasa si sobrepasamos de mano con los faciales, o especialmente con el exfoliador. So, después que exfoliamos la cara, me gusta hacer un steam, que es un vapor. ¿A qué ayudar esto, chicas? A abrir los poros. Abrir los poros, sacar todo eso de adentro para afuera. Y el que yo tengo, se lo enseño por aquí. Eso lo conseguí en Walmart. No me acuerdo cuánto pagué por él, pero lo puede conseguir en Walmart, pero lo puede conseguir en Amazon. Si no tiene la máquina para hacer el vapor, puede calentar agua y usar toallitas, ponerse en la cara, tirarse para atrás, escuchar un poquito de musiquita. Y ya, abrir los poros. Chicas, después de abrirte los poros, es tiempo para tratarse de abrir con una buena mascarilla, relajarse, poner una musiquita. A mí me encanta, mientras estoy poniéndome la mascarilla, escuchar música de sonidos naturales, creo que se dice. Nature. Nature, la lluvia cae, hoy escuché playa, me creí que estaba tirada de una playa así bien bonito, algo bien nice. Es tiempo de relajación para usted. Si no le sacan más nada o facial, que lo dudo mucho, relajarse, porque es un momento para usted para relajarse. En este tiempo, en este momento, estoy usando esta mascarilla que es de Snail. No sé si se pueden fijar ahí por qué está tan brillante, pero no sé cómo se dice este animalito, Snail. Es muy buena para las arrugas, supuestamente la primera vez que la uso. Me encantó como me dejó la piel, me la siento súper jugosita, me gustó. Puedo usar cualquier tipo de mascarilla que usted quiera. Si tiene la piel con acné grasosa, pues no le voy a decir obvio porque no todo el mundo lo sabe, pero puedo usar mascarillas, máscaras o masks que sean de clay. No importa, pero que sea de clay, que sea de barro o arcilla, creo que se le dicen arcilla. Esta tiene aguacate y tiene oatmeal y a mí me encanta porque hay tiempo que la piel se me pone súper grasosa y para que me quite esa grasa, pues uso esta. Cuando quiero hacer un tratamiento para las arrugas, para el estrés, algo refrescante, algo clarificante, pues uso cualquier otra, pero mientras, para la piel grasosa, esta. Para el acné, esta. Si tiene piel seca, extremadamente seca, puede usar geles o cremas, cualquier cosa que sea gel o crema, o también puede usar una muy buena de Clinique, que se la estaba recomendando a mi amiga hoy. Clinique tiene una que es de por la noche. Si tiene la piel muy, muy seca, úntese una mascarilla que sea para toda la noche. Cuando despiertes, va a despertar siempre jugosita la piel. Después de eso, chicas, de hacer un masajito, este es el tiempo de verdad, romper todos esos músculos. Si tienes un día feo en el trabajo y estás así corajienta, pues romper esos músculos, tratar la piel. Igual los aceites, chicas, dependiendo a su piel. No tiene que comprar un aceite caro tampoco, puede usar aceite de mostaza, es muy bueno. Aceite de aguacate, es muy bueno, lo puede conseguir todo en Amazon. Aceite de coco, muy bueno. Aceite de oliva, es muy bueno. Puede usar lo que tiene en su casa. Es un masajito, como ya están viendo por aquí. Es algo, le digo, le prometo que es algo que, como le dije, si no más nada, un destresante. Quitar el estrés y sentirse relajada, es súper, se los recomiendo 100%. Y chicas, para terminar, un facial en su casa. Este humecta la cara, usar un tratamiento de ojo, un aceite, como me ven que estoy aplicando aquí. Me aplico un pom para los, para un tratamiento para debajo de los ojos, perdón. Este, también me unto un tratamiento para los labios. Puede usar vaselina, si quiera. Ahora mismo aceite de coco lo que usan en los labios. Y un TC para terminar, como le dije, un humectante. Y ya terminó. Eso es todo, chicas. Espero que les haya gustado este video. Voy a tener que cortar rápido. Yo iba a seguir hablando, pero la cámara se me está apagando. Lo importante, chicas, es que se den el tiempo. Una vez por mes, deseen un facial. Si no lo pueden hacer en, no tienen el dinero para hacerlo en un beauty, háganlo en un salón, una estética, háganlo en su casa. Lo puede hacer en su casa con un poquito de tiempo. Desen, no sé, dos horas para que de verdad se sientan pampered para ustedes mismas. Y si no, si, si no, traten de ir a un salón por lo menos cuatro veces al año. Cuando cambia la temporada, especialmente aquí en los Estados Unidos. Es muy bueno que se dé ese tiempo, que te den ese masajito aquí en los hombros. Porque ahora mismo me siento el hombro todavía como que lo mejor sería tener un masaje ahora mismito en los hombros. Pero al igual también me lo doy. La cosa es que se cuiden, que se quían, que se cuiden la piel. Acuérdense que el maquillaje es como el carro. Para tú hacerle una pintura que te quede bonita, tiene que lijar, tiene que poner bondo, tiene que lijar y tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para la piel es lo mismo, tiene que tener una piel sana, que se pueda ver sana y el maquillaje le va a quedar mucho más bonito. No que no le va a quedar bien, pero le puede quedar mejor. Sí, como le estaba diciendo porque se me apagó la cámara, lo más importante es que, como siempre se lo he dicho, es que se cuiden, que se quieran, que se den el tiempo, que se mimen. Ustedes se las merecen, todas nos lo merecemos. Especialmente después de un día de trabajo, hasta las mujeres que no trabajan, que pasan el estrés con sus hijos, con la casa, porque todo, yo digo, aunque usted no trabaje en un trabajo que tenga que salir de su casa, su casa es un trabajo. So, toda mujer merece, debería tomarse el tiempo de mimarse, de estresarse y de hacerse tiempo para ustedes mismas. Eso es todo muchachas, manténganse bellas, las quiero un montón, nos vemos en el próximo video. Bye.